y hola mis chavales como están en un nuevo vídeo hoy os tengo que explicar una cosa hoy voy a hacer un vídeo que me han retado a hacerlo y es sobre mis relaciones con la novia que he tenido o bueno me ha retado el maricón de mi amigo raúl y pues bueno pues tocará hacerlo este vídeo de última hora como quería hacerlo tenía unos planes venga vamos al lío pues bueno pues yo con la chica he tenido pues bastante novia creo yo he tenido muchas y con muchas he tenido una cosa distinta que a la otra entonces pues yo que sé por hacer un vídeo por divertirme me han retado estamos en la playa haciendo retos y entonces pues me han retado a hacer esto este vídeo entonces pues tengo que contar las cosas que me han sucedido durante todas las mujeres y pues bueno pues no me acuerdo de mucho la última vez la la primera vez la primera vez fue 23 de marzo 2024 mejor 13 de mayo 2024 y pues no sé cuándo que no sé cuándo fue que me he hecho otra novia y la dejé otro día un día que no me acuerdo ya un día que no me acuerdo ya un día que no me acuerdo ya de cuándo fue entonces pues he tenido muchas experiencias con ellas dos y entonces pues me han gustado pero ya no tengo ganas de tener más novia tengo ganas de estar solo tengo ganas de estar solo y pues bueno pues disfrutar de la vida de lo que nos queda que lo que me queda que todavía me queda mucha vida por delante me queda tengo un poco años me queda mucha vida por delante entonces pues hay que disfrutarla y bueno pues yo que sé no quiero terminar bueno voy a intentar largarlo y pues bueno pues así es este vídeo me lo ha retado Raúl para escaparrón ya sabéis quién es sobre todo para mi amiga amigo ya sabéis quién es y pues bueno pues notaréis que no estoy en mi casa estoy en casa de un amigo aquí en el puesto del espalto y pues bueno pues chavales mañana vídeo mañana toca vídeo día del vídeo de toda la semana toca en mi casa así que sí en mi casa plegando un campo de fútbol que tengo venga venga ya chavales ya